Coalición Canaria busca su lugar en el nuevo Congreso de los Diputados. Su primera iniciativa, liderada por Anoramas, es la propuesta para la creación de un grupo regionalista en el que tuvieran cabida Coalición Canaria, Teruel Existe, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Regionalista de Cantabria. Tengo que matizar, no es crear un grupo de matiz regionalista, esto no es un tema ideológico, es un tema pragmático. Es imposible y en la historia del mixto nunca ha habido 10 partidos políticos y 21 diputados. Con ello evitaría formar parte de un grupo mixto que se prevé lleno de tensiones por el gran número de diputados. La decisión está ahora en las manos de los miembros de la mesa del Congreso, no se conocerá hasta finales de esta semana. La diputada canaria es a día de hoy la expresión del dilema ante la investidura de Sánchez, a votar sí, como seguro hará Nueva Canarias, votar no, como sugieren algunos líderes nacionalistas de Tenerife, o a abstenerse, como se presupone, que harán Esquerra Republicana y Bildu para favorecer la investidura del socialista. A mí me ha sorprendido también que el Partido Socialista diga que en este momento lo que va a negociar es la investidura y que después ya se verá. Y no solo lo ha dicho públicamente, sino que además se lo está diciendo a los grupos con los que todavía se ha reunido. Nosotros jamás hemos apoyado una investidura sin apoyar una legislatura. Ana Oramas y Pedro Quevedo tienen mañana una cita con el Rey que será el primero en conocer cuál es la postura de ambos.